Bueno, miren ahí, está llegando Cristiano Ronaldo, una de las figuras de la noche, tal vez la figura si es el ganador. Por favor, por favor, tomate sus sillas, estamos de 10 minutos de tiempo de show. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya les mostré un poco todo como es el Teatro Palais un por dentro. Lo dejo que me tengo que ir a otra ubicación, me parece. Acá se entregan los premios de hoy.